¿Qué pasa gente? Yo sí que no, hoy estamos un novio para este canal de Lazila, o su vida chicos, y estamos aquí en estos videitos que vamos, quizás es posible que le guste o no, bueno, eso depende de tu gusto coño. Les presento a mi único hijo, que fue emboscado por 10.000 romanos e hizo añicos a toda una armada sin ayuda, con un brazo guió... Con un brazo guió él solo un navío, y con el otro alzó su poderosa espada y derrotó a toda una flota atacante. Vamos a ver, vamos a hacer una prueba de cuántas hoy se necesita para derrumbar o destruir una torreta chicos, vamos a hacer esa prueba ya que queremos a veces destruir una torreta y no sabemos cuánto ponerle. Y bueno, aquí estoy yo para mostrarle eso, a ver cuánto se necesita para destruirlo. Así que antes de comenzar voy a invitaros a suscribirte al canal, a darle like a los videos para que mucha gente puedan verlo y YouTube pueda recomendarlo a mucha gente de Laz. Y bueno, a pasarla bien coño, activa ahí la campanita para estar atendiente cuando suba un video coño, ya que estaré subiendo video ya diario. Hasta dos videos es posible que suba diario chicos, así que me gustaría que estuviesen ahí para que no se lo pierdan coño. Ok, vamos a probar primero con esta torreta, bueno torreta, esta torreta, esta torreta viene siendo la más básica, es la de copeta y se echó un trap. Vamos a ver cuánto pide para destruir eso, vamos a probar con esta hoy, uno, dos. Vamos a ponerle dos y a ver el daño chicos. Ok, llevamos dos y miren el daño. Miren el daño, luego creo que aquí nos vamos a gastar la eternidad, pero bueno, vamos a seguir poniéndole coño. Llevamos dos, tres, cuatro, cinco, ok. Deja que aplode estos cinco. Ahora le ponemos más. Ahí lleva diez. Ahí lleva veinte ya. Lleva treinta chicos. Vamos a ver cuánto daño tiene con treinta. Ojo, miren, ya casi la mitad o más abajo, creo que le queda un cuarto de vida. Con treinta hoy. Vamos a seguir probando. Vamos a ver, con cuarenta. Ahí está con cuarenta, seguimos. Ok, con cincuenta hoy. Con cincuenta hoy. Cincuenta hoy para derrumbar, destruir, como le quieran decir, una torreta de escopeta chicos, que viene siendo la torreta más simple que hay en el juego. Ahora vamos a probar con este, que viene siendo la torreta esa del semi-autorrifle. Esta es una de las torreta ya poderosa. Eso vamos, revienta, que da miedo. Vamos a probar cuánto vamos a necesitar para destruirla con la hoy. Le vamos a poner a esta cuarenta y cinco de golpe. Recuerden que aquí tenemos que quedar con cuatrocientos, cinco. Vamos a esperar a que se destruya eso. Ahí lleva cuarenta y cinco, miren, ya tiene el daño ya más abajo, creo que estaría cincuenta también, ¿no? Vamos a ver. Cuarenta y nueve. Cincuenta. Con cincuenta hoy derrumbar o destruye una torreta de semi-autorrifle chicos, vamos, es casi igual que la escopeta. Pero vamos, no sé por qué tiene el mismo daño, ¿será que todas las torretas tendrán el mismo daño? No sé, y pongámoslos a prueba. Vamos a ver ahora la autocannon. Esta torreta que vamos, el que la ve una base se caga todo. Quiero ponerle municiones a mí y le pongo esta. Vamos a ponerle esta munición. Ya pues la cojo y la autocannon también. A ver, vamos a ver cuánto nos va a pedir para derrumbar el autocannon. Ahora, vamos a ver, tenemos cuatrocientas bombas hoy. Vamos a ver cuánto nos pide, le ponemos cincuenta de una de golpe, ¿no? Vamos a ponerle cincuenta de golpe. Vamos a ver. ¡Uh! Vamos. Ahí lleva ya cincuenta. Con cincuenta también, huevón. Con cincuenta también, con cincuenta hoy destruyes una torreta autocannon. Vamos, que tienen la misma vida toda la torreta, coño. Tendrán la misma vida toda la torreta. No sé, vamos a probar esta, la que viene siendo la Rocket Torre. No sé si esto destruye helicóptero, le tira a la gente. Todavía no le he puesto a prueba esto. O sería para los autos. Aquí tengo munición para ella. Vamos a ponerle una. Y ahí está. Vamos a ver cuánta hoy necesita también. Le vamos a poner igualmente cincuenta de golpe. Al parecer todas son cincuenta, coño. Joder. Ok, ahí lleva cuarenta. Cuarenta y cinco. Ok, cuarenta y nueve. Cincuenta. Joder. También cincuenta hoy se necesita para derrumbar una de esas torretas. La que viene siendo esta, la del Rocket. Bueno, si viendo que casi todas las torretas tienen la misma vida. La cosa es... Durará. Durará. Mucho con todo lo que viene siendo... La demás bomba o qué. Tendrán la misma vida. Se necesitará la misma vida que... Bueno, creo que sí, eh. Así que, a ver. Así que, bueno. Vamos a seguir probando la de más bomba. Pero eso sería un video más adelante, chicos. Sería otro video. Vamos a probar con la... Con TNT. Creo que va a venir la TNT. Y si el video se hace muy corto con la TNT. Incluimos el C4. Y también vamos a incluir lo que viene siendo la Ciclonity. También un solo video. Porque al parecer todas las torretas tienen la misma vida. Las pendejas, ¿verdad? Y bueno. Nos vemos en un próximo video, chicos. Adiós. Adiós.